sin tantas groserías porque se va a subir a youtube se le van a dar mil pesos mil pesos de una réplica de que? es una réplica de airsoft no es dañina dañina y no hay que decir groserías ya van dos no se grabaron pero es que no lo grabamos acá está el ale eso es lo que hace uno es lo que hace uno por efectivo no sé que es un reto no esperate esperate tranquilo que me fomo ay que delicado voy a poner algún espalda ay güey entre más rápido mejor dale 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 tu dale tu dale no no porque vamos a golpear dale aquí güey ay güey ay espérate no no a mi 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 no porfa es que estoy con el miedo esta asi güey no güey no lo cortes ok ya cámara cámara no lo puedes parar tu me dices dale ahhh 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 no mare ahhh te estoy viendo que güey por la cara que traes de bichito ahhh por que no anda por que no jugaba tanto en la otra ahhh en la tienda ahhh 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 todo me arde güey cámara cámara el dolor que está en la cama no vamos a hacer una pausa para recargar la pistola no ay güey tienes la muada a ver la pierna la pierna ahhh 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 vamos a salir dos ahí ahhh no 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 si si no no es que se me hace que está aquí trabada ahhh 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 Ya Listo No, no te pases el día